Bueno, primero que nada quiero agradecer a estos chicos que tenemos aquí, nos han dado al estado de Colima una medalla, una medalla de bronce que de verdad la lucharon mucho, la pelearon, pudimos haber traído la medalla de oro de último minuto, de último segundo, se nos escapó, pero bueno, agradecerles el esfuerzo. Bueno, estos chicos llevan un proceso desde el año pasado, competimos en el básquetbol 3x3 en los Juegos Conadems, lamentablemente pues quedamos en la etapa municipal, perdimos aquí con el bachillerato 8 en el año pasado y nos pusimos como meta este año pues tratar de asistir a los Juegos Nacionales y lo lograron los chamacos estos. De verdad es un gran orgullo para nosotros como Vizcaya, estos jóvenes hayan logrado esta medalla, nos pone y nos enaltece, nos pone lo más alto del país, vaya son 31 estados y ellos se trajeron el tercer mejor puesto, se trajeron una medalla, entonces para nosotros es un gran orgullo de verdad. Bueno, principalmente nosotros somos alumnos del Colegio Vizcaya, fuimos a participar en el torneo Conadems de 3x3 de básquetbol y bueno pues fue una experiencia muy grande, muy grata de la que tuvimos nosotros. Un poquito como quieras, un poquito como quieras, te lo quieras decir. Pues venimos en el tercer lugar, ponemos en circunstancia contra Chihuahua, pero intentamos dar todo y pues esperamos a tu sueño conseguir el oro. Y bueno, yo no formo parte de, por la verdad es que yo soy de antiguismo en el asomento de bala y la verdad fue una competencia muy fuerte porque bueno, para ser mi primer nacional, competí contra chavos que ya habían participado como en tres nacionales y ya habían ganado, entonces no logré entregarme ninguna medalla, pero estuvo una experiencia, experiencia, experiencia. En este tipo de torneos, y pues se va aprendiendo de los errores. Pero pues me llevo una mejor experiencia porque pues es mi primer torneo de 3x3, no les estimo ninguno así, el nivel era muy alto, con más con los jugadores del norte, eran más altos que nosotros, mucho, pero traigo muy buenas experiencias y recuerdo. Bueno, tratamos de tener un entrenamiento más o menos, no tan pesado, pero un poco excesivo, fue más o menos unas 4 horas a la semana. Bueno, los que somos 99 ya no vamos a poder asistir, pero mi compañero Maya, que sigue siendo 2000, él todavía tiene la oportunidad de ir al siguiente. Bueno, ya no puedo participar por lo mismo, y aparte voy a dar un salto más grande que es ir a la universidad. Bueno, nosotros que somos 99, pues nos va a tocar participar en competencias ya a nivel y o sea. Bueno, yo que me quedo, pues espero que se vaya a poder ir de nuevo y poder tener un rendimiento mejor o igual, pero siempre vamos con ganas de ganar. Que siempre y sencillamente te le eches muchas ganas y que si en realidad te gusta el deporte, lo practiques siempre, que siempre es bueno tener un deporte de nuevo. Ser deporte es una bonita experiencia, puedes conocer lugares, conocen otras personas, y puedes hacer muchas cosas buenas, buenas para la salud. Y que si buscan aprender otra disciplina, pues se acerquen con las personas que tengan más cerca y te pidan apoyo o algo, para que se lo ven a hacer.